Como leer como un escritor por mí que van en 1997, yo acababa de graduarme de la universidad y viví en Londres durante seis meses y trabajé en el Palacio Teatre, propiedad de Andrew Joy Weber, asterisco el Palacio era un hermoso teatro de ladrillo rojo, de cuatro pisos, ubicado en el corazón del famoso oeste de Londres. En, y ocho veces por semana acogió una representación de tres horas del musical Los Miserables. Debido a las anticuadas leyes de seguridad contra incendios, todos los teatros de la ciudad debían tener un cierto número de miembros del personal en el interior observando la actuación en caso de una emergencia. Mi trabajo, además de usar una chaqueta de smoking roja, era sentarme dentro del teatro oscuro con los clientes y asegurarme de que nada saliera mal. A mi supervisor no pareció importarle que yo no tuviera capacitación en seguridad ni idea de dónde guardamos los extintores. Estaba bastante seguro de que si había algún problema bajaría corriendo las escaleras traseras, dejando que los clientes se las arreglaran solos. No tenía ninguna intención de morir con un smoking rojo brillante. Había un abrigo rojo estacionado en cada uno de los cuatro pisos del teatro, y todos pasábamos el tiempo sentándonos tranquilamente en la parte de atrás, leyendo libros con pequeñas linternas. No es fácil tratar de leer en la penumbra de un teatro, con o sin linterna, y es aún más difícil con chillidos, gritos y disparos provenientes del escenario. Tenía que concentrarme intensamente en todas y cada una de las palabras y, a menudo, releía una sola frase varias veces. A veces me distraía y tenía que releer párrafos enteros. Mientras luchaba por leer en este entorno, comencé a darme cuenta de que la forma en que estaba leyendo una palabra a la vez era exactamente la misma forma en que el autor había escrito el texto. Me di cuenta de que escribir es un proceso palabra por palabra, frase por frase. La intensa concentración que se requiere para leer en el teatro me ayudó a reconocer algunas de las formas interesantes en que los autores entrelazan palabras en frases, párrafos y libros enteros. Me di cuenta de que toda escritura consta de una serie de elecciones. Me especialicé en inglés en la universidad, pero creo que nunca pensé mucho en la lectura. Leo todo el tiempo. Leo en mis clases y en la computadora y, a veces, por diversión, pero nunca pensé realmente en las conexiones importantes entre la lectura y la escritura y en cómo leer de una manera particular también podría convertirme en un mejor escritor. ¿Qué significa leer como un escritor? Cuando lees como un escritor, RLW, trabajas para identificar algunas de las decisiones que tomó el autor para que puedas comprender mejor cómo esas decisiones podrían surgir en tu propia escritura. La idea es examinar cuidadosamente las cosas que lees, observando las técnicas de escritura en el texto para decidir si deseas adoptar técnicas similares o las mismas en tu escritura. Estás leyendo para aprender a escribir. En lugar de leer para conocer el contenido o comprender mejor las ideas contenidas en el escrito, lo que de todos modos hará automáticamente hasta cierto punto, está tratando de comprender cómo el autor compiló el escrito y que puede aprender sobre la escritura. Leer un texto particular. Al leer de esta manera, piensa en cómo las decisiones que tomó el autor y las técnicas que utilizó influyen en sus propias respuestas como lector. ¿Qué tiene la forma en que está escrito este texto que te hace sentir y responder de la manera en que lo haces? El objetivo al leer como escritor es localizar las que cree que son las decisiones de escritura más importantes representadas en el texto, elecciones tan grandes como la estructura general o tan pequeñas como una sola palabra usada una sola vez, para considerar el efecto de esas elecciones en lectores potenciales, incluido usted mismo. Luego puedes ir un paso más allá e imaginar qué diferentes elecciones podría haber tomado el autor y qué efecto tendrían esas diferentes elecciones en los lectores. Digamos que estás leyendo un ensayo en clase que comienza con una breve cita del presidente Barack Obama sobre la guerra en Irak. Como escritor, ¿qué opinas de esta técnica? ¿Crees que es efectivo comenzar el ensayo con una cita? ¿Qué pasaría si el ensayo comenzara con una cita de otra persona? ¿Qué pasaría si fuera una cita mucho más larga del presidente Obama o una cita del presidente sobre algo más que la guerra? Y aquí es donde llegamos a la parte más importante. ¿Te gustaría probar esta técnica en tu propia escritura? ¿Le gustaría comenzar su propio ensayo con una cita? ¿Cree que sería eficaz comenzar su ensayo con una cita del presidente Obama? ¿Qué tal una cita de otra persona? ¿Podrías hacerte una lista? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de comenzar con una cotización? ¿Qué pasa con las ventajas y desventajas de comenzar con una cita del presidente? ¿Cómo responderían otros lectores a esta técnica? ¿Algunos lectores, por ejemplo, demócratas o liberales, apreciarían mejor que otros lectores, por ejemplo, republicanos o conservadores o un ensayo que comenzara con una cita del presidente Obama? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de comenzar con una cita de una persona menos divisiva? ¿Qué tal si comenzamos con una cita de alguien más divisivo? El objetivo es considerar cuidadosamente las decisiones que tomó el autor y las técnicas que utilizó, y luego decidir si desea tomar esas mismas decisiones o utilizar esas mismas técnicas en su propia escritura. La autora y profesora Wendy Bisop explica cómo cambió su proceso de lectura cuando comenzó a leer como escritora. No fue hasta que reclamé la frase como mi área de deseo, interés y experiencia, hasta que quise ser un escritor escribiendo mejor, que tuve que mirar debajo de mis lecturas iniciales. Empecé a preguntar cómo, cómo me hizo sentir el escritor, cómo dijo algo para que permanezca en mi memoria cuando muchas otras cosas se olvidan con demasiada facilidad, cómo comunicó el escritor sus intenciones sobre el género, sobre la ironía. 119 a 20. Bisop pasó de simplemente informar sus reacciones personales a las cosas que leyó a intentar descubrir cómo el autor la llevó a ella y a otros lectores a tener esas reacciones. Este esfuerzo por descubrir cómo los autores construyen textos es lo que hace que Reading Like a Writer sea tan útil para los estudiantes de escritura. ¿En qué se diferencia la lectura RLW de la lectura normal? La mayoría de las veces leemos para obtener información. Leemos una receta para aprender a hornear lasaña. Leemos la página de deportes para ver si nuestra escuela ganó el juego. Facebook para ver quién comentó nuestra actualización de estado. Un libro de historia para aprender sobre la guerra de Vietnam y el programa de estudios para ver cuando vence la próxima tarea de escritura. Leer como escritor exige algo muy diferente. En 1940, un famoso poeta y crítico llamado Allen Tate analizó dos formas diferentes de lectura. Hay muchas formas de leer, pero en general hay dos. Corresponden a las dos formas en que podemos interesarnos por una obra de arquitectura. Si el edificio tiene columnas corintias. Podemos rastrear el origen y desarrollo de las columnas corintias, nos interesa como historiadores. Pero si nos interesa como arquitectos, podemos conocer o no la historia del estilo corintio. Sin embargo, debemos saberlo todo sobre la construcción del edificio, hasta el último clavo o clavija de las vigas. Tenemos que saber esto si vamos a levantar edificios nosotros mismos. 506. Si bien no sé nada sobre las columnas corintias, y dudo que alguna vez quieras saber algo sobre las columnas corintias, la metáfora de Allen Tate de leer como si fuera un arquitecto es una excelente manera de pensar sobre RLW. Cuando lees como un escritor, estás tratando de descubrir cómo se construyó el texto que estás leyendo para aprender a construir uno por ti mismo. El autor David Jaws hace una comparación similar cuando escribe que, leer no te ayudará mucho a menos que aprendas a leer como un escritor. Hay que mirar un libro como un carpintero mira una casa que otro construyó, examinando los detalles para ver cómo se hizo. Quizás debería cambiar el nombre y llamarlo leer como un arquitecto o leer como un carpintero. En cierto modo, esos nombres tienen mucho sentido. Estás leyendo para ver cómo se construyó algo para que tú mismo puedas construir algo similar. ¿Por qué aprender a leer como escritor? Para la mayoría de los estudiantes universitarios, RLW es una nueva forma de leer y puede resultar difícil de aprender al principio. Lo que hace las cosas aún más difíciles es que tu profesor de escritura de la universidad puede esperar que leas de esta manera en la clase, pero nunca te enseña cómo hacerlo. Es posible que ni siquiera te diga que debes leer de esta manera. Esto se debe a que la mayoría de los profesores de escritura están tan concentrados en enseñar escritura que se olvidan de mostrar a los estudiantes cómo quieren que lean. Para eso es este ensayo. Además del hecho de que tu profesor de escritura universitario puede esperar que leas como un escritor, este tipo de lectura también es una de las mejores maneras de aprender a escribir bien. Leer como un escritor puede ayudarle a comprender cómo el proceso de escritura es una serie de decisiones y, al hacerlo, puede ayudarle a reconocer las decisiones importantes que podría enfrentar y las técnicas que tal vez desee utilizar cuando trabaje en su propia escritura. Leer de esta manera se convierte en una oportunidad para pensar y aprender sobre la escritura. Charles Moran, profesor de inglés de la Universidad de Massachusetts, nos insta a leer como escritores porque, cuando leemos como escritores, entendemos y participamos en la escritura. Vemos las decisiones que ha tomado el escritor y vemos cómo ha afrontado las consecuencias de esas decisiones. Vemos lo que hace el escritor porque leemos como escritores, vemos porque nosotros mismos hemos escrito y conocemos el territorio. Conocemos su sensación, conocemos algunos de sus movimientos nosotros mismos. Ya eres autor y eso significa que tienes una ventaja incorporada al leer como escritor. Todas sus experiencias previas de escritura, dentro y fuera del aula, pueden contribuir a su éxito con RLW. Como usted mismo ha escrito cosas, tal como sugiere Moran, puede ver mejor las decisiones que toma el autor en los textos que lee. Esto, a su vez, le ayuda a pensar si desea tomar algunas de esas mismas decisiones en su propia escritura y cuáles podrían ser las consecuencias para sus lectores si lo hace. ¿Cuáles son algunas preguntas que debe hacer antes de empezar a leer? Mientras me sentaba a trabajar en este ensayo, me comuniqué con algunos de mis antiguos alumnos para preguntarles qué consejo darían a los estudiantes universitarios sobre cómo leer eficazmente en el aula de escritura y también para conocer sus opiniones sobre RLW. A lo largo del resto del ensayo me gustaría compartir algunas de sus ideas y sugerencias. Después de todo, ¿quién está mejor calificado para ayudarle a aprender lo que necesita saber sobre lectura en los cursos de escritura universitarios que los estudiantes que recientemente tomaron esos cursos? Una de las cosas que varios estudiantes mencionaron que se debía hacer primero, incluso antes de comenzar a leer, es considerar el contexto que rodea tanto la tarea como el texto que estás leyendo. Como afirma una exalumna, Allison, las lecturas que hice en la universidad me exigieron ir más allá, no solo en la amplitud del tema, sino también en profundidad, con respecto al análisis informado y la información de fondo sobre el contexto. Se le pidió a Allison que pensara en algunos de los factores que intervinieron en la creación del texto, así como en algunos de los factores que influyeron en su propia experiencia de lectura, en conjunto, estos constituyen el contexto de la lectura. Otro exalumno, Hamie, sugiere que los estudiantes aprendan sobre el contexto histórico de los escritos que leerán en clase. El profesor de escritura Richard Straub lo expresa de esta manera, no vas a leer simplemente un texto, vas a leer un texto dentro de un contexto determinado, un conjunto de circunstancias. Es un tipo de escritura u otro, diseñado para una audiencia y un propósito u otro. Entre los factores contextuales que querrás considerar incluso antes de comenzar a leer se encuentran, a eurocentavo, ¿conoce el propósito del autor de este escrito? A eurocentavo, ¿sabe quién es el público objetivo de este escrito? Puede que necesites empezar a leer antes de poder responder estas dos primeras preguntas, pero vale la pena intentar responderlas antes de empezar. Por ejemplo, si usted sabe desde el principio que el autor está tratando de llegar a un grupo muy específico de lectores, entonces sus técnicas de escritura pueden parecer más o menos efectivas que si estuviera tratando de llegar a una audiencia más general. De manera similar, volviendo a nuestro ejemplo anterior de comenzar un ensayo con una cita del presidente Obama. Sobre la guerra en Irak, si sabes que el propósito del autor es abordar algunos de los peligros e inconvenientes de la guerra, esta puede ser una apertura muy efectiva. Si el propósito es alentar a los estadounidenses a usar protector solar mientras están en la playa, esta apertura no tiene ningún sentido. Una exalumna, Lola, explicó que la mayoría de sus tareas de lectura en las clases de escritura universitarias estaban diseñadas para provocar análisis y críticas sobre el estilo, la estructura y el propósito de la escritura misma. ¿En qué género está escrito esto? Otro aspecto importante a considerar antes de leer es el género del texto. Género significa algunas cosas diferentes en las clases de inglés universitarias, pero se usa más a menudo para indicar el tipo de escritura, un poema, un artículo de periódico, un ensayo, un cuento, una novela, un informe legal, un manual de instrucciones, etc. Debido a que las convenciones para cada género pueden ser muy diferentes, ¿quién ha oído hablar alguna vez de un artículo de periódico de 900 páginas? Las técnicas que son efectivas para un género pueden no funcionar. Bien en otro. Muchos lectores esperan que los poemas y las canciones pop rimen, por ejemplo, pero podrían reaccionar negativamente ante un informe legal o un manual de instrucciones que lo haga. Otro exalumno, Mike, comenta lo importante que puede ser el género del texto para la lectura. Creo que gran parte de mi forma de leer depende, por supuesto, del tipo de texto que estoy leyendo. Si leo filosofía, siempre busco palabras señalizadoras, sin embargo, por lo tanto, además, a pesar que indiquen la dirección del argumento. Cuando leo ficción o no ficción creativa, busco cómo el autor inserta diálogos o bocetos de personajes dentro de la narración o la observación del entorno. Después de leer Todelight House, SIC, el semestre pasado, me di cuenta de cuanto más atento me he vuelto a los tipos de narración, omnisciente, impersonal, psicológica, realista, etc., y a cómo se utilizan estos diferentes enfoques para lograr el efecto general de un autor. Aunque Mike menciona específicamente lo que buscaba mientras leía una novela publicada, una de las mejores cosas de RLW es que se puede utilizar igualmente bien con escritos publicados o producidos por estudiantes. ¿Es este un escrito publicado o producido por un estudiante? Al leer ambos tipos de textos, podrás localizar las decisiones que tomó el autor e imaginar las diferentes decisiones que podría haber tomado. Si bien puede parecer un poco extraño al principio imaginar cómo los textos publicados podrían escribirse de manera diferente, después de todo, eran lo suficientemente buenos para ser publicados, recuerde que toda escritura se puede mejorar. La académica Nancy Walker cree que es importante que los estudiantes lean trabajos publicados usando RLW porque el trabajo deja de ser un mero artefacto, una lápida de piedra, y se convierte en una expresión viva con inmediatez y textura. Podría haber sido mejor o peor de lo que es si el autor hubiera tomado decisiones diferentes. Como sugiere Walker, vale la pena pensar en cómo el texto publicado sería diferente, tal vez incluso mejor si el autor hubiera tomado decisiones diferentes al escribir, porque es posible que usted se enfrente a decisiones similares en su propio trabajo. ¿Es este el tipo de escritura que serás? ¿Asignado para escribir usted mismo? ¿Saber de antemano qué tipo de tareas de escritura se le pedirá que complete realmente puede ayudarlo a leer como un escritor? Probablemente sea imposible, y definitivamente requiere demasiado tiempo, identificar todas las decisiones que tomó el autor y todas las técnicas que utilizó, por lo que es importante priorizar mientras lee. Saber lo que escribirás tú mismo puede ayudarte a establecer prioridades. Puede darse el caso de que tu instructor haya asignado el texto que estás leyendo para que sirva de modelo para el tipo de escritura que harás más adelante. Jessie, una ex-alumna, escribe, En las clases de escritura de la universidad, sabíamos que estábamos leyendo con un propósito, influir o inspirar nuestro propio trabajo. La lectura que he hecho en los cursos de escritura de la universidad siempre ha sido muy específica para un cierto tipo de escritura, y me permite concentrarme y experimentar en ese estilo específico en profundidad y sin distracciones. Si el texto que estás leyendo es un modelo de un estilo particular de escritura, por ejemplo, muy emotivo o humorístico, RLW es particularmente útil porque puedes mirar un artículo que estás leyendo y pensar en él. Si desea adoptar un estilo similar en su propia escritura, Es posible que se dé cuenta de que el autor está tratando de despertar la simpatía de los lectores, y examine qué técnicas utiliza para lograrlo, si entonces podrás decidir si estas técnicas podrían funcionar bien en tu propia escritura. Podrías notar que el autor sigue incluyendo chistes o historias divertidas y pensar si deseas incluirlos en tu escrito, ¿cuál sería el impacto en tus lectores potenciales? ¿Cuáles son las preguntas que debe hacerse mientras lee? Es útil seguir haciéndote preguntas mientras lees como un escritor. Cuando esté aprendiendo a leer por primera vez de esta nueva manera, es posible que desee tener una serie de preguntas escritas o mecanografiadas frente a usted a las que pueda consultar mientras lee. Con el tiempo, después de mucha práctica, empezarás a hacer ciertas preguntas y a localizar ciertas cosas en el texto casi automáticamente. Recuerde, para la mayoría de los estudiantes esta es una nueva forma de leer y tendrá que entrenarse para hacerlo bien. También tenga en cuenta que está leyendo para comprender cómo se escribió el texto, cómo se construyó la casa, más que para intentar determinar el significado de las cosas que lee o evaluar si los textos son buenos o no, malo. Primero, regrese a dos de las mismas preguntas que le sugerí que considere antes de leer. A eurocentavo, ¿cuál es el propósito del autor de este escrito? A eurocentavo, ¿quién es el público objetivo? Piensa en estas dos preguntas nuevamente mientras lees. Puede ser que realmente no pudiste responderlas antes o que tus ideas cambien mientras lees. Saber por qué se escribió el artículo y para quienes puede ayudar a explicar por qué el autor pudo haber tomado ciertas decisiones o utilizado técnicas particulares en la escritura y usted puede evaluar esas elecciones y técnicas basándose en parte en qué tan efectivas son para cumplir con sus objetivos. Ese propósito y barra diagonal o llegar al público objetivo. Más allá de estas dos preguntas iniciales, existe una lista casi interminable de preguntas que podría formular sobre las opciones y técnicas de escritura. Estas son algunas de las preguntas que se hace una exalumna, Clare, cuando leo tiendo a hacerme un millón de preguntas. Si estuviera escribiendo esto, ¿hacia dónde iría con la historia? Si el autor va en una dirección diferente, como tantas veces lo hace, de lo que yo estoy pensando, me preguntaré, ¿por qué hicieron esto? ¿Qué me están diciendo? Clare intenta descubrir por qué la autora podría haber hecho un movimiento en el escrito que ella no había anticipado. Pero aún más importante, se pregunta qué haría si fuera la autora. La lectura del texto se convierte para Clare en una oportunidad para pensar en su propio papel como autora. Aquí hay algunos ejemplos adicionales de los tipos de preguntas que podría hacerse mientras lee. ¿Qué tan efectivo es el lenguaje que utiliza el autor? ¿Es demasiado formal? ¿Demasiado informal? ¿Perfectamente apropiado? Dependiendo del tema y del público objetivo, puede tener sentido ser más o menos formal en términos de lenguaje. Al comenzar a leer, puede preguntarse si la elección de palabras y el tono barra diagonal lenguaje del escrito le parecen apropiados. A eurocentavo, ¿qué tipo de evidencia utiliza el autor para respaldar sus afirmaciones? ¿Utiliza estadísticas? ¿Citas de personajes famosos? ¿Anécdotas personales o historias personales? ¿Cita libros o artículos? A eurocentavo, ¿cuán apropiada o efectiva es esta evidencia? ¿Sería más eficaz un tipo diferente de evidencia, o alguna combinación de evidencia? Hasta cierto punto, el tipo de preguntas que usted haga debe estar determinado por el género de escritura que esté leyendo. Por ejemplo, probablemente valga la pena examinar la evidencia que el autor utiliza para respaldar sus afirmaciones si estás leyendo una columna de opinión, pero es menos importante si estás leyendo una historia corta. Una columna de opinión suele tener como objetivo convencer a los lectores de algo, por lo que los tipos de evidencia utilizados suelen ser muy importantes. Una historia corta puede tener como objetivo convencer a los lectores de algo, a veces, pero probablemente no de la misma manera. Una historia corta rara vez incluye afirmaciones o pruebas en la forma en que normalmente pensamos sobre ellas. ¿Hay lugares en la escritura que te resultan confusos? ¿Qué pasa con la escritura en esos lugares que la hace confusa o confusa? Es bastante normal confundirse en algunos lugares mientras lee, especialmente cuando lee para la clase, por lo que puede ser útil observar detenidamente el escrito para tratar de tener una idea de exactamente qué fue lo que le hizo tropezar. De esta manera podrás aprender a evitar esos mismos problemas en tu propia escritura. ¿Cómo pasa el autor de una idea a otra en el escrito? ¿Son efectivas las transiciones entre las ideas? ¿De qué otra manera podría haber hecho la transición entre ideas? Tenga en cuenta que en estas preguntas le ánimo a que se pregunte si algunos aspectos del escrito son apropiados y eficaces, además de decidir si le gustaron o no. ¿Quieres imaginar cómo otros lectores podrían responder a la escritura y las técnicas que has identificado? Decidir si algo te gustó o no es solo cuestión tuya. Considerar si una técnica es apropiada o efectiva le permite contemplar lo que el autor podría haber estado tratando de hacer y decidir si la mayoría de los lectores encontrarían exitosa a la medida. Esto es importante porque es lo mismo en lo que deberías pensar mientras escribes. ¿Cómo responderán los lectores a esta técnica que estoy usando, a esta oración, a esta palabra? Mientras lee, pregúntese qué está haciendo el autor en cada paso del camino y luego considere si la misma elección o técnica podría funcionar en su propia escritura. ¿Qué debería escribir mientras lee? La sugerencia más común de los antiguos alumnos, mencionada por todos y cada uno de ellos, fue la de marcar el texto, hacer comentarios en los márgenes y escribir notas y resúmenes durante y después de la lectura. A menudo, las notas que los estudiantes tomaron mientras leían se convirtieron en ideas o material para que los estudiantes usaran en sus propios trabajos. Es importante leer con un bolígrafo o resaltador en la mano para poder marcar, directamente en el texto, todos aquellos puntos donde identificas una elección interesante que ha hecho el autor o una técnica de escritura que tal vez quieras utilizar. Una cosa que me gusta hacer es resaltar y subrayar el pasaje en el texto mismo y luego intentar responder las siguientes tres preguntas en mi libreta. ¿A eurocentavo, cuál es la técnica que utiliza el autor aquí? ¿A eurocentavo, es efectiva esta técnica? A eurocentavo, ¿cuáles serían las ventajas y desventajas si probara esta misma técnica en mi escritura? Al utilizar este mismo proceso de resaltar y tomar notas, obtendrá una lista útil de técnicas específicas que podrá tener a su disposición cuando llegue el momento de comenzar su propia escritura. ¿Cómo se ve RLW en acción? Volvamos al párrafo inicial de este ensayo y dediquemos un tiempo a leer como escritores para sentirnos más cómodos con el proceso. En 1997, yo era un recién graduado universitario que vivía en Londres durante seis meses y trabajaba en el Palacio Teatre, propiedad de Andrew Joy Weber. El Palacio era un hermoso teatro de ladrillo rojo, de cuatro pisos, situado en el corazón del famoso West End de Londres y ocho veces por semana albergaba una representación de tres horas del musical Los Miserables. Debido a las anticuadas leyes de seguridad contra incendios, todos los teatros de la ciudad debían tener un cierto número de miembros del personal en el interior observando la actuación en caso de una emergencia. Comencemos con esas preguntas que te animé a intentar responder antes de comenzar a leer. Me doy cuenta de que estamos haciendo un poco de trampa en este caso, ya que ya has leído la mayor parte de este ensayo, pero esto es solo práctica. Cuando hagas esto por tu cuenta, debes intentar responder estas preguntas antes de leer y luego regrese a ellos mientras lee para desarrollar más sus respuestas. A eurocentavo, ¿conoce el propósito del autor de este escrito? Espero que el propósito ya esté claro, si no es así, estoy haciendo un trabajo bastante pésimo al explicar cómo y por qué se puede leer como un escritor. A eurocentavo, ¿sabe usted quién es el público objetivo? Nuevamente, espero que ya lo sepas. A eurocentavo, ¿y el género? ¿Es esto un ensayo? ¿Un artículo? ¿Cómo lo llamarías? A eurocentavo, ¿usted sabe que se trata de una publicación y no de un escrito de estudiantes? ¿Cómo influye esto en tus expectativas sobre lo que leerás? A eurocentavo, ¿te pedirán que escribas algo como esto tú mismo? Probablemente no en tu clase de escritura universitaria, pero aún así puedes usar RLW para aprender sobre técnicas de escritura que tal vez quieras usar en lo que sea que termines escribiendo. Ahora hazte preguntas mientras lees. En 1997, yo era un recién graduado universitario que vivía en Londres durante seis meses y trabajaba en el Palace Teatre, propiedad de Andrew Joy Webber. El Palace era un hermoso teatro de ladrillo rojo, de cuatro pisos, situado en el corazón del famoso West End de Londres, y ocho veces por semana albergaba una representación de tres horas del musical Los Miserables. Debido a las anticuadas leyes de seguridad contra incendios, todos los teatros de la ciudad debían tener un cierto número de miembros del personal en el interior observando la actuación en caso de una emergencia. Dado que este párrafo es el primero, tiene sentido pensar en cómo presenta el ensayo a los lectores. ¿Qué técnica, ese, utiliza el autor para comenzar el texto? Esta es una historia personal sobre su tiempo trabajando en Londres. ¿Qué más notas al leer este pasaje? ¿El pasaje es vago o específico sobre dónde trabajó? ¿Sabes que el autor trabajó en una zona famosa de Londres, en un hermoso teatro propiedad de un conocido compositor? ¿Son importantes estos detalles? ¿Qué diferente sería esta apertura si en lugar de eso hubiera escrito, en 1997 vivía en Londres y trabajaba en un teatro que mostraba Los Miserables? Ciertamente es más corto y algunos de ustedes quizás prefieran esta versión. Es rápido, al punto. Pero, ¿qué se pierde, si es que se pierde algo, al eliminar tantos detalles? Elegí incluir cada uno de los detalles que omite la oración revisada, por lo que vale la pena considerar por qué. ¿Por qué mencioné dónde estaba ubicado el teatro? ¿Por qué le expliqué que vivía en Londres justo después de terminar la universidad? ¿Importa que fuera después de la universidad? ¿Qué efecto podría haber esperado que tuviera la inclusión de estos detalles en los lectores? ¿Es esta referencia a la universidad un intento de conectar con mi audiencia de estudiantes universitarios? ¿Estoy tratando de establecer mi credibilidad como autor anunciando que fui a la universidad? ¿Por qué querría que los lectores supieran que se trataba de un teatro propiedad de Andrew Joy Peber? ¿Crees que solo estoy tratando de mencionar un nombre famoso que los lectores reconocerán? ¿Andrew Joy Peber ocupará un lugar destacado en el resto del ensayo? ¿Todas estas son preguntas razonables? No son necesariamente las preguntas correctas porque no hay preguntas correctas. Ciertamente, tampoco son las únicas preguntas que podrías hacer. El objetivo es entrenarse para formular preguntas mientras lee basándose en lo que observe en el texto. Tus propias reacciones a lo que estás leyendo te ayudarán a determinar el tipo de preguntas que debes hacer. Ahora adopte una perspectiva más amplia. Empiezo este ensayo, un ensayo sobre la lectura, hablando de mi trabajo en un teatro de Londres. ¿Por qué? ¿No te parece una forma extraña de comenzar un ensayo sobre la lectura? Si sigue leyendo un poco más, siéntase libre de volver a escanear la parte superior de este ensayo. Aprenderá en el tercer párrafo completo cuál es la conexión entre trabajar en el teatro y leer como escritor. Pero, ¿por qué incluir esta información? ¿Qué aporta esta historia al ensayo? ¿Vale la pena el espacio que ocupa? Piensa en el efecto que podría tener en los lectores la presentación de esta información personal. ¿Te hace sentir como si una persona real, un tipo común y corriente, estuviera hablando contigo? ¿Te atrae el ensayo y te hace querer seguir leyendo? ¿Qué pasa con el idioma que uso? ¿Es formal o más informal? Este es un momento en el que realmente puedes limitar tu enfoque y fijarte en palabras concretas. Debido a las anticuadas leyes de seguridad contra incendios, todos los teatros de la ciudad debían tener un cierto número de miembros del personal en el interior observando la actuación en caso de una emergencia. ¿Cuál es el efecto de utilizar la palabra, anticuado, para describir las leyes de seguridad contra incendios? Ciertamente proyecta una impresión negativa. Si las leyes se describen como anticuadas, significa que las considero anticuadas u obsoletas. Esta es una palabra bastante poco común, por lo que se destaca y llama la atención sobre mi elección al usarla. La palabra también suena bastante formal. ¿Soy formal en el resto de esta oración? Utilizo la palabra, actuación, cuando con la misma facilidad podría haber escrito, espectáculo. De hecho, podría haber escrito, antiguo, en lugar de, anticuado. Puedes proceder así en todo momento. La oración, pensando en opciones alternativas que podría haber tomado y cuál sería el efecto. En lugar de, miembros del personal, podría haber escrito, empleados o simplemente, trabajadores. Observe la diferencia si la oración se hubiera escrito. Debido a las antiguas leyes de seguridad contra incendios, todos los teatros de la ciudad debían tener un cierto número de trabajadores en su interior viendo el espectáculo en caso de una emergencia. ¿Qué versión tiene más probabilidades de atraer a los lectores? Puedes intentar responder a esta pregunta pensando en las ventajas y desventajas de utilizar un lenguaje formal. ¿Cuándo le gustaría utilizar un lenguaje formal en su escritura y cuándo tendría más sentido ser más conversacional? Como puede ver al analizar solo este párrafo, podría hacer preguntas sobre el texto para siempre. Por suerte, no es necesario. A medida que continúes leyendo como escritor, aprenderás a notar técnicas que parecen nuevas y a prestar menos atención a aquellas en las que has pensado antes. Cuanto más practicas, más rápido se vuelve el proceso hasta que lees como un escritor casi automáticamente. Quiero finalizar este ensayo compartiendo una serie más de comentarios de mi exalumna, Lola, esta vez sobre lo que significa para ella leer como escritora. Leer como escritor me obligaría a cuestionar qué pudo haber llevado al autor a tomar estas decisiones y luego decidir qué funcionó y qué no. ¿Qué podría haber hecho que ese capítulo fuera mejor o más fácil de entender? ¿Cómo puedo asegurarme de incluir algunos de los buenos atributos de este estilo de escritura en el mío? ¿Cómo puedo tomar aspectos en los que creo que el escritor falló y asegurarme de no cometer los mismos errores en mi escritura? Cuestionar por qué el autor tomó determinadas decisiones. Considerando qué técnicas podrían haber mejorado el texto. Decidir cómo incluir los mejores atributos de lo que lees en tu propia escritura. De esto se trata leer como un escritor. ¿Estás listo para empezar a leer? Discusión 1. ¿En qué se parece y barra diagonal o se diferencia leer como un escritor de la forma en que lees en otras clases? 2. ¿Qué tipo de elecciones hace usted como escritor que los lectores podrían identificar en su trabajo escrito? 3. ¿Hay algo que notes en este ensayo que te gustaría probar en tu propia escritura? ¿Cuál es esa técnica o estrategia? ¿Cuándo planeas intentar usarla? 4. ¿Cuáles son algunas de las diferentes maneras en que puedes aprender sobre el contexto de un texto antes de comenzar a leerlo? 5. ¿Cuándo kommt bien? 5. ¿Cuándo